Según la diputada Yolanda Vargas, aunque las cifras se han reducido, se deben adelantar jornadas de sensibilización y capacitación entre las autoridades competentes, especialmente los jueces, para determinar si casos de asesinatos de mujeres realmente se pueden tipificar como feminicidios. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía que se haga una capacitación para que los jueces y todos los encargados de impartir justicia en este tema, pues tengan claridad cuando es un feminicidio y cuando no lo es. Porque hay unos que a simple vista, a la simple lógica, pues vemos como el caso de Barranca Bermeja, que es un feminicidio, no entendemos por qué razón la juez no lo tipificó como feminicidio. De otra parte, la Policía de Santander y la Metropolitana de Bucaramanga están implementando estrategias para incentivar la denuncia de mujeres maltratadas y agredidas física, verbal y psicológicamente, con el violentómetro, como lo explica el subcomandante de la Fuerza Pública en el departamento, Coronel Rigoberto Acevedo. Le damos a conocer a las mujeres y a las familias los comportamientos o las pautas de comportamiento más frecuentes que generan violencia contra la mujer. Y al mismo tiempo les damos a conocer la línea de atención a la mujer, el 155, a donde pueden llamar y recibir asesoría. Posteriormente, ¿qué hacemos con esa recopilación de información? Pues en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación, se ha ampliado la capacidad para atender este tipo de requerimientos. Hoy se asignó la gobernación de Santander el Consejo Comité Departamental Intersectorial para erradicar la violencia contra la mujer, de acuerdo a lo estipulado en una ordenanza para garantizar su protección y respeto a sus derechos que están siendo vulnerados en varias zonas del departamento y la región, especialmente en los sectores rurales.